Un supuesto viajero del tiempo revela el resultado de la final de Qatar 2022 e incluso tiene un video de este evento. Un supuesto viajero del tiempo asegura saber el resultado de la final de la Copa del Mundo, la cual se realizará el 18 de diciembre según el hombre, y los dos finalistas serían Brasil y Francia, lo cual vencería 2-1 al actual campeón. Pero la razón por qué tantas personas estarían confiando en las palabras de este hombre, es que impresionantemente, él ha predicho los resultados hasta el día de hoy. Sin embargo, en este Mundial dijo quienes marcarían los goles en la final e incluso tiene imágenes de este partido. Según el viajero, Marquinhos abriría el marcador a favor de Brasil, después Antoine Griezmann de Francia empataría el juego antes de terminar el primer tiempo. Pero al final del segundo tiempo, Richard Lisson le daría la victoria a Brasil con el gol ganador. En el supuesto clip, se ve a los jugadores celebrando, pero no se ve levantando su anhelada sexta Copa del Mundo, por lo que solo nos queda esperar para saber si realmente esto pasará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!